Hola, hola, miren vamos a hacer, tengo aquí unas papas, miren ya las tengo bien lavaditas, peladitas, vamos a hacer unas papas al ajillo como tengo muchas papas, digo voy a aprovechar para hacerlas así, miren le vamos a poner agua las voy a poner a que se solicen un poco, nada más que hirvan un poquito no que se cocinen bien, bien, no, que queden medias duritas para poderlas hacer así, miren, le voy a poner lo que es sal, le vamos a agregar salecita le voy a agregar otra poquita agua para que se tapen todas miren, vamos a ponerlas todas que se tapen todas, ya después de que se tapen todo, se hirven las vamos a poner, a hacer, así las vamos a hacer al ajillo, miren y verán que nos van a quedar estas papas bien ricas, aquí estabas cuidando que no se nos recuesan bueno, vamos a dejarlas cocinar por un rato mientras voy a preparar lo demás bueno, miren las papas ya las voy a tener que sacar porque no las quiero dejar cocinar mucho miren, porque las vamos a poner todavía que se cocinen un poco en la mantequilla miren, ya están un poco suaves, ya les vamos a apagar y las vamos a sacar para que se escurran ahí, para seguir con lo demás miren, también, miren, todavía no están bien cocidas pero tampoco están tan crudas están en un término bueno, donde se van a cocinar, en donde las vamos a poner a que se vayan dorando miren, aquí tengo mucha papa y digo, ah, voy a ver, voy a aprovechar a hacerlas así no las puse a ser muy chiquitas para que no se recuesan tanto y se nos vayan a deshacer por eso las dejé grandes miren, y en esta cazuela, en esta misma cazuela, no, voy a sacar otra cazuela para terminarlas de cocinar, miren, aquí tengo ya piqué lo que es una cebolla yo le voy a poner de este ajo que ya viene preparado y mantequilla y tengo chiles guajillo ok, mirenlas, vamos a hacer aquí en esta yo le voy a poner lo que es una barrita de mantequilla miren, le voy a agregar solo poquito aceite para que no se me vaya a quemar la mantequilla miren, es todo y van a ver que rica nos van a quedar estas papitas ok, aquí tengo yo lo que son cuatro chiles guajillo, miren o california, el que tenga, le pueden poner voy a ir cortando aquí en esta, en este plato ya las te, ya los tengo lavaditos miren, así los voy a ir cortando para ponerlos ahorita a freír oh, lo que se me estaba olvidando, yo le voy a agregar unos chiles de árbol porque me gusta que queden enchilosas si, me gusta que salgan enchilositas miren y así enchilosas quedan bien buenas aquí lo voy cortando el chile mientras hacemos la mantequilla para poner a freír lo que es la cebolla el ajo y agregarle las papitas le estoy poniendo cuatro chiles california o como le digo, le pueden poner guajillo también el que gusten ya le voy a agregar la cebolla para que no se le vaya a quemar lo que es la mantequilla yo le voy a echar muchísita cebolla en esta es al gusto la que quieran ponerle y así le vamos a poner esto y le voy a agregar lo que es el ajo que les dije, yo lo voy a poner de este no voy a ponerle del otro y voy a poner de este pero ese es al gusto del que le quieran poner yo le voy a echar una cucharada eso es lo que le voy a ponerle ajo ya si le quieren poner más o menos ese es opcional miren hay que dejar que se cocine un poco la cebolla para agregarle lo que es el chile miren así va mi cebollita todavía ahí va ya dorándose miren nomás que rico le vamos a agregar lo que es el chile california que se empiece a echar también ahí y como les digo que yo quiero que me salgan en chilosa le voy a agregar lo que es un puñito de chile de árbol porque siempre nos gusta que nos queden enchilosas las papas miren este chile ya está tostado miren este chile ya viene ya lo tengo tostado ese así lo compro ya miren solo lo voy a partir por mitad para que? para que suelte lo enchiloso en las papas no le voy a tirar la semilla se la voy a poner para que agarre más el sabor de lo picoso miren eh ahí está nomás los patofillas miren aquí va miren que rico está quedando esta cebolla le vamos a agregar lo que es el chile de árbol ese es opcional si no me gustan en chilosas pues no se lo pongan miren tiene cuatro chiles guajillo california o guajillo el que quieran y tiene un puñito de chiles de árbol por eso se ve mucha pero así nos gusta a nosotros ok miren así nos ha quedado nuestra cebollita con sus chilitos miren que rico ok ahora lo que vamos a hacer vamos a agregarle lo que son las papas para que se terminen de cocinar aquí miren nada vamos a llenarlas que se vienen bien bien miren miren y vamos a dejarlas que se doren un poquito para terminar nuestro video miren así a ver que rico nos van a quedar deliciosas miren así voy con mis papas todavía las tengo aquí miren dejándolas que se doren un poquito miren miren que color tan bonito agarrado con esos chilitos que le puse y está bien en chilositas ok me le falta poca sal yo le voy a agregar sazón de ajo miren porque pues de todas maneras esto lleva mucho ajo y le voy a agregar de este miren nomás aquí con este para que ya ok y vamos a seguirlas dejando aquí que se sigan dorando para que se cocinen muy bien y nos queden bien suaves miren eso es de estarlas cuidando aquí que no se nos vayan a quemar miren ni que no se nos pase porque si no se empiezan a deshacer miren nomás que rica nos van a quedar estas papitas miren miren ahí van ya estaban suavecitas pero quiero que se doren un poco y vamos a seguir así miren miren bueno miren mis papas ya ya están ya así las voy a dejar miren que bonitas que buenas quedaron miren que rico huelen ok yo para que le de un toquecito diferente un saborcito aunque así están ricas pero yo le quiero agregar lo que es un poquito de queso parmesano nada más para que le de un saborcito más espectacular miren más rico el sabor ya ven que el queso le da un saborcito bien delicioso todo le vamos a agregar un poquito nada más para que agarre ese saborcito del queso miren miren esto es todo lo que le vamos a poner y ahora le falta el último toque final que viene siendo miren y le vamos a poner un poquito de perejil es lo que le vamos a poner es lo que le vamos a poner miren nomás estas papas quedan tan sabrosas pero muy muy deliciosas miren ahí está esto es todo lo que le vamos a hacer a nuestras papitas pero le falta el toquecito del perejil hay mucha gente que no le gusta el perejil pero a mi me gusta el saborcito que agarra miren eso es todo así me han quedado mis papitas bien ricas y sabrosas miren ahí está ve que ricas han quedado muy muy deliciosas nos han quedado estas papas miren miren ok miren nos vamos a servir unas aquí me cuesta que traía chilitos y las quiero con chilitos miren estas las pueden acompañar con lo que ustedes quieran yo por ahorita las quiero así solitas miren miren que ricas vieron el queso le da un toquecito bien rico bien sabroso miren así me han quedado mis papas al ajillo miren con queso parmesano ay pero están riquísimas ay bien sabrosas bueno es todo por ahora espero que les guste la preparen para que vean que sabrosas están bueno nos vemos a la próxima dios los bendiga bye Adiós.